¡Vamos! ¡Vamos, te he equivocado! ¡Menos más! ¡Menos más que te viste! El Tao del modo Yincang Buenas, estamos aquí con Shema Buenas tardes Shema Buenas tardes ¿Cinturón marrón? ¿Cinturón? ¿Cinturón verde? Cinturón de seguridad Cinturón de seguridad El Centao Entrenador personal también Y supervisor Supervisor de entreno Entonces, pues Tiene una gana de Tener el punto de vista de ese gato encima de ese coche En serio Coe 3 segundos que sería lo más parecido a un round Tú no te vas a pegar 3 minutos, ¿no? No, pues sí Pero me refiero, no el tiempo Sino la intensidad Tú no te vas a pegar 3 minutos Porque a 10 segundos te fondas Pues vas Por ejemplo, 20 segundos Poco es 3 segundos más Vuelve Pah, pah, pah Pah, pah Pah, pah Pah, pah A los 20 El punto de vista de Shema Sobre, por ejemplo, el agrofisnes Shema, ¿qué opinas sobre el agrofisnes? O sea, el agrofisnes me parece una actividad Espectacular, barata Y si la haces bien, te da hasta dinero Y alimento Y alimento Pero es una actividad que Quitando la coña Trabaja De manera, digamos Nunca mejor dicho Funcional Patrones muy básicos Como es el transporte de carga Con los sacos Otro Rotaciones del cuerpo Con el mareo A ver No me voy a poner aquí en plan técnico Porque la audiencia no quiere ni saber si funciona o no Si Cuando llegue a 20 3 segundos No intensidad Pero más intensa 3, 17, 3, 17 3, 17 Por ejemplo Hay momentos de Porque él muere Claro De los ojos Bajan por tu ritmo No bajarlo Pero si en un ritmo Puedas mantenerlo Lo que a lo mejor habría que meterle no Por cierto A ver, no te voy a decir que sea Prácticamente un entrenamiento Porque no lo es Porque ni volumen Ni intensidad No lleva Ni volumen Ni intensidad Es correcta Porque es un mareo Un paro Le pega más fuerte Y el otro Le pega más flodo Eso se cuenta bien la gana Con la que te levantes Tú el día Pero... Como una base No es lo mismo El que trabaja sentado 8 horas Que el que trabaja 12 horas en el campo Yo, macho Me vas a echar Que saco en dos juegos Pero no crees también que por ejemplo Cuando tú haces ejercicios Suelen ser repetitivos Y siempre iguales Y si estás en un ejercicio De hecho Ni tu estabilidad Para coger una carga Es siempre la misma Por ejemplo Enfocado a un arte marcial Como... Yo por ejemplo lo enfoco Si lo vemos desde el punto de vista De artes marciales Si nos trasladamos a la época De emperadores y tal Los campesinos que no podían Ni tener armas Y que ni podían Acceder a conocimientos de lucha Practicaban con lo que tenían Con mismas herramientas de agricultura Y... Que no se acuerdan Que no se acuerdan Para balear arroz Por ejemplo ¿No? Y entonces tenían que adaptarse A lo que tenían Si Porque claro Los emperadores decían En fin Le damos a esta gente Un poder Armas y conocimiento O... Nos vamos encarados en brevas Eh... Entonces Que lo veo bien Como actividad Eh... Como actividad laboral Lo veo de puta madre Pero como una actividad Digamos Que sea Únicamente eso Lo que tú hagas Energía De cara a preparación física Para un deporte Si No Porque... Habría que complementarla ¿No? Claro Lo mismo Porque si esta semana Te toca podar árboles Lo que pasa todo el tiempo Subiendo escaleras Vale Que subiendo escaleras Pues... Pero... No da otra pena Se te van a poner las manos De los alicates Como una cizalla Pero claro Te faltaría De falta liga ¿Ahí? ¿Tú? Vale Dul... Ah... No pillas No... Dos ¿Una? ¡Ferr! 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 ¡Ech! Está llegó el fok De botón ad Cabo No veo Lo mismo que en una semana sobrecargas un músculo porque le da un volumen de entrenamiento muy harto, escaseas por otro lado. También yo creo que aumenta también la resistencia a la fatiga, también está... Es fácil. ¿Sabes? Como, por ejemplo, yo he estado podando y me estaban picando los bichos mientras que podaba. Ves todos los bichos, cada vez que me monto del árbol y por la nuca. Ahora, en todos lados, aquí la cara tengo. ¿Sabes? Con toda la calor, con toda la calor... Ah, yo no sé cuánto es esto. Encima de que está con el agobio de que toda la calor de que estás trabajando, ¿no? Estás en un festival y de repente hay una plaga que ataca al almendro y cada vez que tú movías el almendro, todos esos bichos te empiezan a picar con el sudor y ahí, y uno encima. Y yo creo que cosas como esas también, como que lo que he dicho antes, como superponerse a la fatiga o a la lentea... Mira, tu capacidad de sufrimiento, de ser capaz de resistir ante un agente estresor... En este caso puede ser una plaga de bichos, perfectamente. Bueno, eso ayuda. A menos la primera plaga, como tú dices, de bichos, te va a pegar dos picotazos y te va a ir... Y eso te pica todos los días, por final, y tú, bueno, que pique. Pues sí. Pero... Se ve equivocados. Se ve equivocados. Menos más. Menos más que te viste, chico, de puta. Menos más que te he visto a inicio. Que esa vez entra aquí, pero vamos. Y a dormir. Dios. Que mía, chico. Me da en la hora de ir. Venga, estoy bien. Otra vez, otra vez. Menos más que... Se te da mucha consideración. Sí, sí, sí. Un poquito más le puede pegar. Más fuerte. Por lo menos te va a decir bien la mitad. Ahora es que no subo hablando de chico. Ya de unión. Su... ¿Cómo? Si me da... Que me dejes para dormir. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! En definitiva, yo veo el Acro Fitness. Que, digamos, que luego el complemento... Pues... Vas a tener ahí una base que no la van a tener, por ejemplo, un oficinista. Que trabaja 8 horas sentado, por ejemplo. Claro. Que el complemento y el entrenamiento aparte... En... No se cuenta. Lo que... En... Lo que se llama... O sea, tú eres una persona activa. Lo que... Si tú entrenas tus días. Pero... Tu... Tu día a día, no otro pasa sentado. El que... El que se venga 24 horas sentado y va una hora al gimnasio y no es una persona activa. Es una persona sedentaria que va una hora al gimnasio. T. ¿Están bien? No... No. No, es que es que la mano tapas... Esos sí, pero... Esos sí, pero... ¿Tú cómo ves el tema de que ahora la gente estudia para trabajar sentado y después gana dinero y con ese dinero paga para hacer deporte? ¿Me entiendes? Buena pregunta. Y conseguir comida con ese dinero también, eso es que últimamente me envasa por la cabeza. En plan, digo, lo vemos como algo normal, pero en realidad te lo pongo de esta manera. Siempre ha sido. Claro, claro, claro. Siempre obviamente que no ha trabajado, físicamente. Claro, claro, pero claro, la verdad, siempre esa empresa ha dicho que tú tienes que estudiar para trabajar en invierno, trabajar con la estufa y en verano no te vas con el aire condicionado, no te vas a poner en un techo de eudalita a tu cuerpo. Pero eso no nos está haciendo más de cristal. Eso vale. 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 ¿Te llevo la rodillita o algo? Este tío no ha entrado aquí, yo esta noche tengo alegro. Lo que yo iba a decir, lo que tengo que meter en otro portal, que es el término de fragilidad. Sí, pero bueno, fragilidad. No, no lo quería yo. Yo. Saca ya. Bueno, esto. Pero bueno, oye. Sí, guaja, guaja. Yo llamaría fragilidad al que tú mismo nos has metido la cabeza de que no somos capaces de la mayoría de las cosas y que al mínimo esfuerzo nos queremos decir, no hagas esto que te va a caer, no hagas esto que te va a romper, no hagas... A lo mejor no te rompes, o a lo mejor sí. O a lo mejor te rompes, pero... A lo mejor te rompes y luego te pones maduro. Aprendes a curarte, aprendes a lidiar con eso, ¿no? Es que sí, claro, si siempre lo que hacemos es evitar lo malo, te lo pido de puta madre, ¿vale? Pero claro, lo malo en algún momento va a ser inevitable que aparezca. Ese es algo malo, ¿vale? Ese es algo malo, te digo, un... Resfriado. Un resfriado o que te caiga y te folle en las rodillas. No, feo. Hostia, pero si nunca te ha pasado. Es que los niños yo creo que últimamente no se follan mucho las rodillas, creo. Yo que tampoco. Que el tema de... De la placita, agua, fútbol, hasta las 4 de la mañana. Oja, hombre. Y lo de... A ver, cabra está perdiendo. Cabra está perdiendo. Yo, pero no, otro tiempo. No, sí, sí. Son otros tiempos más de... De patina. De escaparate, de... Sí, sí. De mostrades, pero bueno. Frente a los temas de... De cristal. Sí. Sí. También te digo. Eso habría que verlo. Lo compita. Porque, a ver, yo creo que no podríamos encrobar ahí a todos, pero sería una gran mayoría. Pero yo creo que ese concepto de cristal, de fragilidad, está impuesto. O sea, tú no naces de cristal. Es que, al final, el niño... Ni siquiera le das ni lo intenta. Pero ni intenta esto... Le das la maquinita y mejor. Claro. Mejor para ti y mejor para él. Claro. Te quita de la... De la cabeza, de lo de cabeza. Que te digo. Lo mismo te lo digo ahora. Lo mismo te digo con... Lo de... No estudies esto, que luego no te va a dar trabajo. Y unas declaraciones. Todo mundo, nada. Y soy el que está poniendo los pagos. Pero a mí, el chaval este me da miedo de verlo. Alguien que... el que lo pilla... Que eso no pilla. El compensado. Por el trabajo que hago es que cosa es que sí. O claro, buscate algo que tenga salida. Todo el mundo es ingeniero, en Hesemburgo, pero todo el mundo es ingeniero. Claro, claro, pero hostia, cuíme, estudia algo. Y en fontanero no hay ninguno. Y un fontanero, nada. A mí esto es cuando me lo decían, que me han dicho mucho, que yo tenía muy claro que yo iba a estudiar lo mío, así pasara más o menos hambre. Pero es que tú te pones a pensarlo y dices, cuíme, vale, yo he llegado a estudiar para médicos, que eso tiene salida, pero cuíme, es que tú tienes que echar ahí, tus seis años mínimo, tienes que echarlo tú ahí, sin que te guste. Y hacer seis años, hacer algo y más, de una complejidad como en Primera Medicina o una ingeniería. Continuará. En tu día a día, una otra pasada, sentado. Sentado el C, el C sentado. El Tá specialist. Es los contextos que él te pones todos los que me intentan, que me manguerá o irdale a un t drilling club. A mí, necesito sleza de Mount Westminster, seguida al fama. A mí, tienen que I- Lawyer. ob seasoned norman en Primera Medicina. Y tienen más tecnología. A mí, en Carolinaiptiro. Mimbola組ite de Tebowíszco. Tienen másруhoras느�as de Fuerza-N Gobliothku. C, la cicobás deTwittil. Y ex justicia. Totalva bien tan una canción para las pen Sk 2021, que tiene en Mesela. Y yo enamorado de ti, que eso sí que tiene guasa, borracho de mi trabajo, para que nada te faltaron.